Sí, se ve aquella, que está ahí fija, y hay otra que viene a nuestro encuentro. Subimos la videocámara con la referencia de este mástil que hay aquí del puerto, y aquí lo tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y la que estaba filmando apagó la luz de repente y desapareció el campo visual. Vamos a ver, pero esta sigue aquí, muy baja sobre el horizonte, aquí la tenemos. Bien. Controlando todo. Sin el más mínimo resquicio o descuido, por su parte. El control es absoluto, por nuestro bien, de lo cual tenemos que estar bastante agradecidos por decir algo.